Marzo de 2020. La llegada del coronavirus a América Latina era inminente y los gobiernos decretan medidas de confinamiento para controlar la pandemia. El cierre de escuelas hace que 193 millones de niños y niñas deban pasar más tiempo en casa. América Latina, con 650 millones de habitantes, es la región más urbanizada del mundo en desarrollo. Según la Cepal, el 80% vive en zonas urbanas. Hablamos de 520 millones de personas que tuvieron que quedarse en sus hogares, mayoritariamente de menos de 70 metros cuadrados, donde tendrían que estudiar a distancia, trabajar en forma remota y compartir los mismos dispositivos tecnológicos a la misma vez. Quedarse en casa salva vidas. Fue el mensaje de muchas empresas y gobiernos para promover el respeto a la normativa. La gente empezó a reconocer en médicos, enfermeros y enfermeras a sus nuevos héroes. Es ahí que en Ideas Sin Fronteras identificamos que la misma batalla que enfrentaban en hospitales, los padres también la realizaban dentro de sus hogares intentando que sus hijos no se vean afectados por la coyuntura. Así que creamos un concepto creativo. Superhéroes en casa. Si respetar la normativa de no salir y buscar recursos económicos desde casa para sacar adelante a la familia era ser héroe, los niños que pudieran colaborar con las nuevas responsabilidades de sus padres no solo serían héroes, sino superhéroes. ¿Y cómo un niño podría colaborar con sus padres? Pues siendo más autónomo, más independiente y más solidario en el hogar. Es así que creamos un campamento en casa llamado Superhéroes para un Mundo Mejor. Tomamos la idea de acampar que le gusta a todo niño y utilizando actividades lúdicas como medio, identificamos los temas a desarrollar. Autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoeficiencia, autoaceptación, autocuidado, autosuperación, autorealización y autoestima. Desarrollamos actividades para cada tema con un equipo de educadores y publicistas para lograr una fórmula creativa y a la vez educativa para dos semanas. Además, notamos que debido a la pandemia, muchos volcaban sus actividades al mundo virtual utilizando webconferencias que volvían sencillamente un espectador al usuario pasivo y bajo el pretexto de la confinación en casa, las producciones grabadas con celulares no acompañaban la calidad que sus servicios prometían. Decidimos que nuestro campamento sería diferente. La calidad de imagen de los productos tendría nivel Full HD y los contenidos no tendrían como finalidad que el niño quede pegado a una pantalla. Por el contrario, la pantalla sería un punto de partida para que el niño realice otras actividades en casa. Presentamos la propuesta al Banco BCI de Chile y no solo nos dijo que sí, sino que nos dio la oportunidad de que el campamento pueda llegar a los hijos e hijas de todos sus trabajadores. Solo teníamos un problema. Contábamos con cinco días para tener todo listo. Conformamos un equipo sin fronteras, el diseño gráfico en Canadá, las animaciones en Perú, la música en Venezuela y la producción audiovisual en Chile. Trabajamos 48 horas de grabación y 72 de postproducción. Teníamos más de 12 episodios grabados a tres cámaras con efectos especiales, música propia y creamos un grupo privado en redes sociales para asegurar el control parental del acceso de los niños a internet. Cada día los participantes recibían un video motivador por la mañana con actividades a desarrollar y otro complemento por la tarde para reforzar el aprendizaje del día. Los padres registraban el avance de sus hijos y lo compartían con el resto de la comunidad. El objetivo era que cada participante identifique sus fortalezas, debilidades, gustos y preferencias para con esos insumos tener la capacidad de crear su propio superhéroe. Estas actividades eran reforzadas con webconferencias en vivo, donde los niños interactuaban en directo con sus facilitadores realizando diversas actividades. Yoga, coreografías, concursos, incluso se les puso en contacto con héroes de la vida real, bomberos, quienes les hicieron un recorrido por su compañía y respondieron todas las preguntas. Finalmente, para fortalecer la relación con los participantes, se creó una cuenta en Spotify para superhéroes, con la banda sonora del campamento, que hizo que los niños involucren más a sus padres en las actividades. El resultado. Más de 200 familias participaron valorando positivamente el acompañamiento durante las dos semanas más difíciles del confinamiento, que mantuvieron a los niños creando de forma divertida y con un soporte académico detrás. El futuro. Las ganancias del campamento fueron destinadas a donaciones para los bomberos, al pago justo de los profesionales a cargo y a contratar un equipo que evalúe la experiencia y llevarla a más países en forma de una escuela de superhéroes, que permita generar nuevos campamentos de diversa duración, así como talleres para superpadres, que ahora también son profesores de sus hijos en casa. Si más empresas se suman a adquirir el campamento Superhéroes para un mundo mejor, en Ideas Sin Fronteras tendremos la capacidad de donar campamentos gratuitos a hijos de compañías de bomberos, profesionales de la salud y otros héroes que día a día se exponen por cuidar a personas que ni siquiera conocen. El campamento en verdad logra crear superhéroes. Los niños saben que volar o levantar un auto es ficción y que tiene el poder real de hacer una familia mejor.